Joana, llegaste a nuestra vida para quedarte. José siempre decía que el día que nos presentara una chica, esa sería la definitiva, el amor de su vida. Formas parte de nuestro corazón desde el primer momento en el que descubrimos ese brillo especial en los ojos de mi hermano. Juntos formáis el complemento perfecto. By now I'd be gone, but you found me, you found me. I know you, the love that's around me, around me. People, people surround me. Gracias papá y mamá porque vosotros tenéis algo que ver en todo esto. Gracias por vuestro cariño y apoyo incondicional y por enseñarnos que se puede tener todo con muy poco. I know you, the love that's around me. I know you, the love that's around me. I know you, the love that is around me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!